Música 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 Dime Solace Hoy es lunes 16 2019 Estamos más que Bendecidos Hoy fue un día de trabajo Siempre estamos bendecidos Siempre estamos bendecidos En abundancia Como decimos siempre Y en verdad Hace efecto señores De amor De salud Señores entramos a un túnel Por eso no nos ven bien Sí Hace efecto de verdad Aunque tú digas que no Sí, hace efecto Agradecer por lo que tenemos La gratitud Sea poco Sea mucho Agradecer En vez de quejar Casi te cae una paloma Ay Sí Y son las 2 Y 17 de la tarde Eh Se vio Vamos a comprar algo que le falta a Diana Para hacer un suéter Un suéter feo Eso es algo típico aquí Tradicional La suera ugly Ugly suéter Ugly suéter Entonces la vamos a poner ahí Rachel tiene que hacer una también Tú sabes Rachel tiene que hacer una Sí O sea Ella tiene que comprar una Uno la puede comprar Y hacerla O también la puede hacer uno mismo con Pero la Le vamos a poner a Diana Que ella misma la haga Para que Ajá Tú sabes Tenga actividad que hacer Sí Para que se entusiasme más Sí Ahora vamos a una tienda Aquí un 99 Como le dicen aquí Una tienda diadola Que no es diadola Es verdad La diadola era del Dollar Tree Eso era antes Te voy a dejar el link del video por ahí Ya es más diadola De un recorrido que hicimos En la tienda diadola Pero esta no es diadola Ajá Sigue las decoraciones de navidad Estamos buscando un silicón Pero Hola No veo Que chulo Que chulo Lo encontramos No era ese Yo lo estaba esperando Un glue Yo lo estaba esperando Como de esos fríos Pero esos son calientes Como Una pistolita Hay que conectarlos Y son fríos No, este es caliente Pero hay silicón frío también Ay Dios Ay Dios Pero esto sí está chiquito ¿Y cuánto traes? Ay Santa Miren que peluchazo Compramos esto Para que Diana haga Su ugly sweater Ya tenemos unas campanitas Unas campanitas allá Para que ya la pegue Y lo liga con esto Y ya Ahí tiene su suera pegada Hay que supernatural Hay que ser Un poco Un poco Y los Tendré Ya tenemos Un poco Un poco coja papel regadero de tapa el baño todos los colores, todos los diseños aquí hay más como de madera parece es de madera oh, es de madera mira para que me den ropa para atender ropa mira para lo como es o engancharlo necesitamos una mira un closet mira las alfombras de baño todos los colores vienen con tres piezas toalla de cocina eso es para atender la ropa para que se sequen recogedores hay muchos como dice mami la toalla de cocina todo es todo es todo silla plástica brillo así para hacer las galletas diantre mira ese ustedes no tienen que hacer galletas todavía tenemos que hacer galletas vamos a llevarlo necesitamos el rolito también el rolito de aplasto de este lado hay perchas mami estaba buscando eso para enganchar el papel en el baño porque lo comprobamos un paquete entonces para ponerlo ahí en un lado mientras los vamos usando mira que bonito esa pecha rosada y es como tercio pelo y en ese color y en ese color y en ese color es que viene un color ay dios esa risa chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que tu eres dura, niña! ¡Comiendo pan! ¿Cuántos son? ¡Gracias! ¡Eche! Porque ustedes comien más pan que... ¡Ay! ¡Cuánto benden! El cuadro Que voy a hacer en un botín de siempre Compramos Estas galletas que me las venía comiendo Como enseñe ya la pistolita de silicón para Diana Las bolitas que ella Las bolitas que ella va a pegar Una toalla Bounty de papel Para la cocina Para que ella se los lleve para el colegio Y yo creo que esto es todo Ah y también azúcar esplenda Ya esta fue la suera que le compramos a Diana Para hacer su ugly sweater Es navideña Como el tema navideño pero feo Y ella le va a poner estas campanitas Boy mía Juanita Y estas bolas Ella dice que no quiere usar eso porque dice que son muy feas Pero la idea es eso que quede fea Pero entonces como ella no quiere Vamos a ponerle esas campanas adelante Como aquí en la parte de adelante Como aquí en la parte de adelante de alguna manera Yo pensaba que venían sueltas no así pegadas Y esas bolas de colores las ponemos atrás En la parte de atrás Digo yo Porque también quedaría bien como ponerle esas bolas en los brazos Y las campanas ahí En los dos brazos Y las campanas aquí en el medio Esto aquí Y esto En los brazos Cuando tú te muevas se van a mover Cuando tú hagas así Es mojada ahí para que te cierre mejor el coat Esas cosas ahí para que el coat te pueda servir bien ¿Verdad? ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya terminamos los brazos. Miren que heavy quedaron. El otro. Y está recogiendo sus bolas. De colores. Al final la convencimos de ponerlo. Ahora vamos con las campanitas. Amén. 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 Amén.